Y hola que tal a todos amigos y amigas, mi nombre es Giovanni, mejor conocido como Spark Y aquí estamos en un nuevo video comentado Chicas y chicos, primero que todo, mil gracias por todo el apoyo que le han dado los últimos videos de Gear 5 en la nueva Xbox Series X Gracias por dejar un buen comentario, por compartir el video, por dejar su pulgar arriba Mil gracias a todos ustedes, les mando un fuerte abrazo Recuerden que estoy en directo en Twitch todas las tardes El link de mi canal de Twitch en pantalla o en la descripción Pasen, saluden, ahí los leo absolutamente a todos Y si quieren ver más contenido de la nueva generación de consolas Pues pasen a mis directos de Twitch que estará apareciendo en la descripción En este video, chicas y chicos, estaremos jugando como un Swarm Pero en la campaña de Gear 5 ¿Qué significa esto? ¿Cómo será esto? Bueno, en el lado de JD se nos reemplazaría por un Swarm normal Y en el lado de Kate se nos reemplazaría el personaje por un Hunter Así que gente, esto será bastante interesante para las personas que no lo sepan Ya tengo acceso a la nueva actualización que estará a partir del 10 de noviembre Por lo cual ya puedo usar los nuevos mutadores Y ya puedo usar a Batista en la campaña Así que también verán a Batista dentro de este video Apoyen este video con su pulgar arriba Y en el próximo traeremos el mutador de Gears of War 3 En el video pasado utilizamos el mutador de Gears of War 1 Así que gente, apoyen estos videos Muchísimas gracias Recuerden que estará a 4K Para que ustedes puedan apreciar el máximo detalle en la Xbox Series X Gears of War está cumpliendo 14 años el día de hoy Por lo cual estaremos utilizando estos skins de aniversario Si ustedes quieren saber como funcionan todos los mutadores Pasen al video anterior que ahí les explico absolutamente todo Una vez dicho todo esto chicos Estaremos utilizando varios mutadores Como les digo, 6 mutadores Entre los más destacados es el mutador de los Swarm Es el mutador de filtro de película Que le da más detalle a todo Quiero que observen absolutamente todo Ok chicos Vamos a ponerle toda la atención a la cinemática Pero como les decía tenemos 6 mutadores activos Ok Vean, vean como es Se le cambia todo De él es un Swarm normal Recordemos que el Hunter es Es femenino Se ve bastante genial Tenemos el filtro de Además de pasar la mitad de mi vida escondiéndome de la CGO Ninguno Te lo dije, no eras tú Es ella Que chistoso Solo se cambian nuestros personajes jugables Ok, o quien nos acompaña En el caso de los civiles Siguen siendo igual Desactivamos el mutador de cabezas grandes Para darle un poquito más de seriedad Pero si quieren ver el mutador de cabezas grandes Pasen al video anterior ¿Es tu cabeza otra vez? Bel Estoy bien Él no te hará caso Dejemos que él lo decida No más Ok Es ella Ya verás No pueden pasar con armas de la CGO Entréguenlas ¿Sabes quién era mi padre, verdad? ¿Quién era mi madre? Y sin embargo Tu armadura es de la CGO Qué sorpresa Mira, no te daremos nada Solo Me encanta como se ven los skins En las cinemáticas En serio Neta, qué gran detalle Por parte del estudio al hacer esto Neta, qué gran detalle De acuerdo Pueden recogerlas cuando salgan Dejen que pasen Ok, chicas y chicos Ya estamos acá dentro de la campaña Nada más quiero que observen Cómo es Tener el mutador drone activado El cual nos permite hacer Swarm Sería genial que en un futuro En algunas futuras actualizaciones Nos permitan elegir diferentes variantes Para nuestros personajes Swarm En el lado de Kate Pues es el Hunter Que nos permiten elegir Diferentes skins del Hunter O en el caso de Del Que es el Swarm normal Pues elegir diferentes variantes Para el Swarm normal Así que gente Vamos a disfrutar Esta parte de la campaña He elegido esta parte Por la cinemática del inicio Ok, gracias amiga Y también porque Quiero que observemos La cinemática Cuando matan a Oscar Recuerden que también Tenemos a Batista Implementada en la campaña Entonces Será una buena ocasión Para ver a Batista En acción Nuevamente Desactivamos el mutador De cabeza grande Chicos Para darle más seriedad A la campaña Entonces Vamos a darle chicos Vamos a darle Hay otros mutadores Hay otros mutadores activos Dentro de esta campaña Entre los más destacables Es el filtro de Poster de película Que le da como que más Más contraste A los tonos rojos Y le da como que más detalle A las texturas Y todo Vean chicos Algo que me encanta De Gear 5 En la Series X Son los reflejos En 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 los En las cosas Un ejemplo En estos tubos Vean los reflejos Estos reflejos No están tan Definidos En En la One X O en PC No están definidos Y Son esos detalles Que se aprecian bastante Que por cierto chicos Como dato Curioso También hay un filtro Que son las pesadillas De Kate La cual En lugar de Este filtro de película Que tenemos nosotros Cambia todo Como si todo el tiempo Estuviese en una pesadilla O sea Así como vieron ahorita Ustedes Que el Que el Alcaide Tenía a Oscar Sostenido Bueno Ese filtro Está en toda la campaña Ok chicos Vean Cinemática Oye Es que chistoso Buscamos al jefe Tipo viejo Huele a cerveza ¿Lo has visto? Como hubiera sido Oscar Con cabezota grande Vean como está parada Kate Nunca pensé que te enviarían A ti Supongo que pensaron Que me harías caso ¿Y tú qué crees? Necesitan un nuevo decorador Se supone que los alejaría ¿Qué tal te va con eso? No muy bien Un placer verte de nuevo ¿Cómo ves eso? Ahora vete a empacar Tendrás que irte Ah, sí Mira Convencimos a las demás aldeas Para enlistarse Son los últimos en resistir La CGO forastero No importa Luchemos juntos Contra estas cosas No Es hora de terminar Esta conversación Lo siento Jóvenes Conocen la salida Tío Mi madre está muerta Porque pensó Que lo lograríamos Sin ánimo Así que adelante Échanos Pero si lo haces Regresaré Para enterrar Lo que quede de ti De la gente Detrás de estos muros Y creo que lo sabes Mierda ¿Con qué frecuencia atacan? Últimamente diario ¿Hacen eso todos los días? No Eso no Vamos Ah, y tenemos el mutador De cero gravedad Sí, cierto Tenemos el mutador De cero gravedad Activado Este me gustó bastante El cual pues Las personas quedan Quedan flotando En el aire Tenemos el mutador También de doble Doble cartucho El cual nos permite Tener Doble munición Chicos Desactive El mutador De sonido Con voz Ok Desactive El mutador De sonido Con voz Si ustedes quieren ver Si ustedes quieren ver Cómo es Los disparos De las armas Con sonido de voz Como si tú estuvieras Imitando el sonido Pasen a ver el video anterior En esta ocasión La desactivamos Chicos Ok Otra cosa Activamos el mutador De los disparos Explosivos O sea Cada vez que tú le das Un headshot A un enemigo Explota Como si fuese Una granada En el video anterior Activamos el de Los confetis Entonces chicos Si no han visto El video anterior Pasen a verlo Está bastante interesante También Y en el video anterior También activamos El filtro de Gears 1 Recuerden que tenemos Doble munición Prácticamente tenemos Munición infinita ¿Saben? Tenemos munición infinita Chicos Porque Porque cada vez Que hacemos una activa Se nos regenera Todo el cartucho Entonces tenemos Munición infinita Para los que se preguntan Si esta actualización Estará en todos En todas las Generaciones de consola Efectivamente La actualización De campaña Chicos Estará en toda La generación De consolas Los mutadores Batista Pogo Menos Las mejoras gráficas Y la optimización Eso estará en las series X y las series S Ok No se puso Nuestro skin De Jack Teníamos el skin De Gears 1 Pero no se nos puso Probablemente para La siguiente Parte de la campaña Ok Quedan flotando En el AI Vean Hasta flotan Nuestras cositas Estas Qué chistoso Eso no lo sabía Tenemos mucho Eso nos va a facilitar Muchas cosas Si quieren verme Pasar toda la campaña De nuevo chicos Recuerden Estaré en Twitch En Twitch Les muestro las cosas Más a detalle Ok Perfecto Pa' tocarse a crack ¿Dónde, dónde, dónde, dónde Perro Ah ya el Un pisotador Un pisotador Vean como las balas De nuestra Boomshot Nunca se nos acaba Tenemos 7 Y tenemos el doble Obviamente Por el mutador Así como hay mutadores Buenos chicos También hay mutadores Que se nos pone más difícil Como por ejemplo Que en lugar de recibir El daño normal Nos Congelemos ¿Saben? O en lugar de congelarnos Cada vez que recibamos Un daño Nos electrocutemos Hay muchos mutadores Buenos O sea La mayoría de los mutadores Son buenos chicos Creo que no hay Ninguno malo A consideración personal Y hay que imaginar Que en un futuro Van a agregar más ¿Saben? Vamos a matar A esos weiss Que vienen de ese lado A tu casa crack A tu casa crack A ver Jack Apóyanos Bueno Creo que el mutador No funciona En las armas pesadas Bueno Es que no hay activas En las armas pesadas Es cierto Olviden lo que dije Chicos Quiero tener arco ¿Saben? A ver A ver ¿Quién más? No tocaste a crack Perfecto Ay no Hicimos recarga mala Si hacemos una mal recarga Chicos Las municiones se nos quitan Vamos para allá chicos A matar al pisoteador Creo que si hay un pisoteador Acá no Si Perfecto Muérete 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 No más Perfecto chicos Muérete Es como que lo más cercano Lo más cercano A lo que tendremos De momento En un modo bestia Digo No es igual No es comparable Pero pues al menos Ya nos da una idea Cómo sería jugar Como un swarm En la campaña Yo dije ¿Qué pedo? Voy a matar a este güey Y es del Me confunde Perfecto Perfecto chicos Ahora sí Se viene Cinemática Vamos Hay que salir de aquí Ah no, no, no Se viene la parte de Cuando capturan a Kate ¿No? Raptor Ah, mierda Ok chicos Estamos dentro del Raptor Esto 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 sí es lo más cerca Que podemos tener A un modo bestia Perfecto chicos Vamos a ver ¿Qué pedo? Ah, miren Ahí está Ahí está Ahí está Batista Chicos Vean cómo se ve todo Kate No 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 Kate No puedes ver esto No puedes verlo Lo siento Con esos mutadores Chicos Hay ocasiones Que Nos podemos tomar Las cosas En serio Como pueden ver A JD En esta ocasión No se le cambia El skin Ni nada Gracias por Salvarla Claro ¿Puedo sugerir Que saquemos A esta gente De aquí? Ey Más despacio No, Fas tiene razón Tenemos que irnos ¿Pero qué? Miren, ahorita van a hacer Un enfoque En primer plano A Batista Miren, ahí está Batista ¿Qué carajos te sucede? Nos tenemos que ir Yo no voy Disculpa Desde hace meses Tengo estos sueños Pesadillas Pero creo que eran mensajes ¿Qué? Algo me Algo está pasando conmigo Miren como es Como es Batista Suficiente No tenemos tiempo Fas reúne a estas personas Ayúdame Hay un lugar En el norte Creo que podemos encontrar Las respuestas No De ninguna manera Tenemos órdenes ¿Irás conmigo? Maldición Ustedes dos Escuchen Iré con ella Si no pareces ¿Quién lo notará? Ok Voy a poner Jack en las coordenadas No, Cabo Volverás a Nueva Efira Y es una orden directa Bien, Capitán Al diablo Tu orden Esto no se trata de ti Se trata de mí Debo arreglar esto Oye, cuídala El collar Es un símbolo locus ¿Y eso qué? Ella nunca elegiría Ser nuestra enemiga Sí, porque moriría Por nosotros Yo lo sé Pero, ¿y si no es ella Quien elige? ¿Quién lo notará? Bien Quedamos nosotros ¿Y qué tenemos aquí? Me gusta esa toma La salida de este maldito lugar Ok, chicas y chicos Quería nada más mostrarles Una pequeña parte De la campaña Obviamente no quiero que este video se alargue A 20 minutos, 25 minutos Nada más quiero que ustedes Se den una idea de cómo es jugar Gears Con este mutador activo Recuerden que en Twitch estoy en directo todas las tardes Ahí para que me vean por más detalle Así que vamos a ver nada más cómo se ve Un poquito más adelante Vamos a avanzar un poquito más Para que nos demos una idea de cómo se ve La nieve y todo este pedo Con este filtro ¿Saben? Me gusta mucho este filtro Porque como les Vuelvo a repetir Contrasta mucho los tonos rojos Aquí vamos Marcus acaba de darle a Jack Las coordenadas de unas instalaciones En el norte New Hope ¿New Hope? Vean chicos Cómo se ve todo Suena placentero Más a su lado No sé ustedes Pero los detalles Se ven mucho mejores Con este filtro Díganme ustedes Qué opinan Me gusta Me gusta chicos Espero les haya gustado este video Recuerden que si este video es muy apoyado Botan su pulgar arriba Les cerré un video Con el filtro De Gears of Fortress Con los Con el mutador De Gears of Fortress Así que gente Hasta la próxima Un abrazo Desde Berrios A Balchiapas Bye Bye Espero este video Haya sido de tu agrado No olvides apoyarme Dándole like A este video Y suscribiéndote Si no estás suscrito Sígueme en mis redes sociales Las cuales estarán apareciendo Aquí en pantalla Y no olvides Visitar Los siguientes videos ¡Suscríbete!